Yo duro güey, tú dices pa' güey, güey, güey Se perfila, sea un exitazo, y un listen, Monroy, súbele, papá Que suene la cumbia, que suene la cumbia, papá Que suene la cumbia, que suene la cumbia, que suene la cumbia, papá Proyecto Bordetano Sentimos en el perro, huevo a la luz Vamos, veanme, veanme Ve, ao, veanme Vamos, veanme ¡Escrímenos! ¡Escrímenos! ¡Scrímenos! ¡Vamos, veanme! ¡Yetávora! Oye, ¿quién está? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! En el mundo coberno que la acolidice es tan fuerte el rey es tan personal sobre el guay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!